Buenos días, mi nombre es Davidson Martín. En esta cápsula hablaremos de la Ficha CLAP. Estos son los contenidos y resultados de aprendizaje. Para comenzar, contarles que la Ficha CLAP es un instrumento de evaluación para adolescentes. Se implementó gracias a una iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, con el fin de enfrentar el desafío y el abordaje de la salud integral del adolescente. Se creó en el año 1995, pero siempre ha tenido ajustes. Precisamente, en el año 2014, se diseñaron los espacios amigables, es decir, se diseñó un nuevo método con el fin de avanzar en el cierre de esas brechas que existían con los adolescentes que hablamos en la clase pasada. Y en el año 2016, en la introducción del control del joven sano, para así aumentar la cobertura, mejorar la calidad de esta ficha. ¿Por qué hacerla? Bueno, porque en la instancia de la entrevista clínica, de pronto hay que, la anamnesis está larga, que no existe un orden, o a veces no se especifica en algunos puntos, por lo tanto, la Ficha CLAP de alguno llegó a ordenar todas estas condiciones. Y la idea es que quien entrevista, es decir, el entrevistador, ustedes a futuro, siempre con el adolescente tengan una actitud favorable, de manera que puedan establecer vínculos positivos y confianza con los adolescentes. Es imprescindible que este punto quede introducido en sus médulas. Es decir, las atenciones al adolescente siempre tienen que tener un foco más intenso. Bueno, y como les contaba, la Ficha CLAP siempre ha estado en ediciones consecutivas para siempre buscar la pertinencia más adecuada a la realidad chilena. El objetivo general es entregar orientaciones generales en la atención del adolescente, hombres, mujeres, entre 10 y 19 años. Dentro del marco del control de salud integral. ¿Quién la aplica? Bueno, profesionales de la salud, o técnicos también pueden hacerlo, siempre en el contexto del control de salud integral en centros de atención primaria. Lo más frecuente es que sea aplicado por profesionales de la salud, matronas, enfermeros, médicos. ¿Por qué se crea la Ficha CLAP? Bueno, en el sentido también de lograr los objetivos sanitarios que se habían predispuesto el año 2010, los de la década. Es decir, todas estas metas que debían lograrse el año 2020. ¿Cómo cuáles? En salud bucal, disminuir el 15% promedio de dientes dañados por caries. Sedentarismo, aumentar el 30% de la prevalencia de actividad física en conducta sexual, que nos importa, aumentar el 20% de la prevalencia de uso consistente de condón en la población de 15 a 19 años. Salud del adolescente, disminuir el 15% en la tasa de mortalidad proyectada por suicidio y el embarazo adolescente, disminuirle un 10% esa tasa de fecundía. Allí están los focos que nos interesan a nosotros, en términos de suicidio y embarazo adolescente. ¿Cómo lograrlo? Bueno, con el uso consistente del condón por un lado y el otro con la vigilancia y la atención en salud integral. La ficha CLAP tiene todas estas dimensiones. Historia clínica, identificación, consulta principal, vivienda, familia, sexualidad, etc. Pero es algo que vamos a ver detalladamente más adelante. Este es el flujograma que tiene la atención a espacio amigable. Para hacerlo mucho más simple, a los adolescentes que vienen por motivos de consulta propios o pueden ser derivados por alguien externo, entran a control, se identifica algún problema o necesidad. Si no existe problema o necesidad, entonces se le hace un control de salud integral y ahí se pesquisa de nuevo. ¿Existe algún problema de salud en términos de morbilidad, salud sexual, salud mental, nutricional u otra? Si es sí, entonces sigue el camino como si tuviese problema previo a este camino anterior. Y si es no, entonces se hace un control habitual. Vale decir, en palabras simples, hay dos cruces en los cuales se hace un algoritmo y se responde sí y no. El primero, si se responde no, pasa un segundo que también debe responder si existe un problema o no. En caso de que responda ambos no, entonces se hace una entrevista como lo habitual. En caso de que responda sí, en cualquiera de estas dos etapas, se interviene, se hace la pesquisa, se diagnostica, se trata y en caso de que sea un seguimiento básico, sigue en control en el CESPAM y si es mediano o alta complejidad se hace una derivación externa a las redes integradas, los centros comunitarios, nivel secundario, nivel terciario, etc. Estas curvas van a ser importantes a la hora de evaluar en la ficha CLAP. Solamente las dejaré acá para que las visualicen, para que sepamos de ahí que esta curva de índice de masa corporal es diferente para los hombres adolescentes, para las mujeres adolescentes, los valores de referencia para circunferencia de cintura, según edad y sexo, la izquierda hombres, derecha mujeres, los grados de Tanner, que es la escala para describir los cambios físicos que se observan en genitales, mamas y vello público, que tiene 5 grados, acá podemos ver el de mamas, que gradualmente avanza hacia el 5, entendiendo que uno es más niño o niña, y 5 más adulto, como la vemos también acá en los hombres. Una buena forma de evaluar esto es visualmente o también desde la percepción, es decir, preguntarle al adolescente en qué etapa cree que está, siempre es mejor la objetividad que va a resultar de su ojo clínico, claro. Estas son todas las interconsultas que tiene la ficha CLAP, siempre es bueno cerrar la ficha CLAP y saber qué se va a hacer, en el caso 00 es ninguna, y después vienen todas las demás, orientación, alimentación, sexualidad, psicoterapia, odontología, etc. Esta es la bibliografía y ahora vamos a ver la ficha CLAP. Esta es la ficha de ingreso de la ficha CLAP. Para comenzar, en la primera etapa están todos los datos que corresponden a los datos personales, nombre, apellido, domicilio, fecha de nacimiento, root, sexo, centro de salud, teléfonos, etc. Indicar si es beneficiario o protección social, su color electrónico, la consulta, eso está demarcado previamente y tiene un código, la fecha, la edad, el país de origen, estado civil, pueblo indígena, siempre es bueno preguntar si se siente también de un pueblo indígena a pesar de que sus apellidos no lo digan. Acompañante, puede venir solo o con alguien más. Motivo de consulta, indicarlo, escribirlo, motivo de consulta según el acompañante, describir el motivo de consulta, bajamos y describimos los antecedentes personales, los antecedentes perinatales, sí, no sé o no, cirugía, alergias, medicamentos, vacunas, problemas salud mental, enfermedades importantes, violencia, si es víctima o victimario, discapacidad, antecedentes judiciales, quizás, accidentes relevantes, otros, y la observación del caso, en caso que alguna o más, marquen sí. antecedentes familiares, enfermedades importantes, obesidad, problemas salud mental, violencia intrafamiliar, alcohol, drogas, madre o padre, adolescentes, al momento claro de que ellos nacieron, antecedentes familiares judiciales, otros. Luego, respecto a su familia, ¿con quién vive? ¿con solo, con su madre? etc. El nivel de instrucción de la madre o el padre o de la madre sustituta o la madrastra. Aquí, realizar un genograma en todo este espacio. Si es posible, hacer un eco mapa, si es que alcanza el espacio. O anexarlo en una hoja aparte. La ocupación, percepción del adolescente sobre su familia. Percepción, recuerden, subjetividad buena, regular, mala. Si comparte cama, las condiciones de la vivienda, hacinamiento, condiciones sanitarias de la vivienda, observaciones del caso, educación. Estudia al adolescente, si no, en el nivel en que está, grado o curso, cuántos años ha repetido, problemas en la escuela, violencia escolar, deserción, percepción del rendimiento. Es decir, como un pequeño repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora, está indicando la ficha CLAP posibles factores de riesgo que yo debería ir anotando mentalmente o si es necesario o en una pequeña lista aparte de manera que no se escapen. ¿Por qué no deben escaparse? Porque a futuro van a ser los necesarios para saber qué hacer o qué indicar en el caso del adolescente. Trabajo del adolescente. Trabaja si no, si el trabajo es infantil o juvenil, dependiendo en la etapa que está, horas por semana. Peores formas, se refiere a si existe algún maltrato laboral. Servicio doméstico no remunerado. Razón del trabajo. Si el trabajo está legalizado o no. Y anotar el tipo de trabajo. Además, el espacio para observaciones. Vida social. ¿Cómo se siente el adolescente? ¿Aceptado, ignorado, rechazado? Si tiene pareja. La de la pareja y los meses. Si existe violencia en la pareja. Si tiene amigos. ¿Cuántas horas por semana hace actividad física? ¿Cuántas horas al día de televisión? ¿Cuántas horas al día está en el computador o alguna consola u otros? Celular, por ejemplo. O si hace algunas u otras actividades. Iglesia, por ejemplo. U otra. Grooming. Ciberbullying. Hábitos. Consumo. Sueño normal. ¿Cuántas horas al día? Alimentación adecuada. ¿Cuántas comidas comparte en familia? Alimentación especial. Tabaco. Promedio de cigarrillos al día. Alcohol y otras drogas. Seguridad vial. Luego, antecedentes ginecourológicos. Menarca o menarquia. Espermarca. Es decir, el inicio de la regla en caso de mujeres. El inicio de... El primer sueño húmedo o la eyaculación en el caso de los hombres. Fecha. Última menstruación. Siglos regulares. Dimenorrea en el caso de mujeres. Flujos patológicos. Secreción peniana. ITS VIH. Si marcan sí, indicar tratamiento, tratamiento de contactos. Si ha tenido embarazos, hijos o abortos. Y luego el ítem sexualidad. Recuerden que este es el ingreso a la ficha CLAP, por lo tanto, tiene muchas preguntas. Orientación sexual. O si se identifica como otro. Anotarlo. O si no responde, también anotarlo. Intención o conducta sexual. Se está postergando la iniciación. O es anticipada. O es activa. A la edad que inició. Con quién inició relaciones sexuales. Mismo sexo. Distinto sexo. Ambos sexos. No contesta. Pareja sexual. Única para ambos. O son varias parejas sexuales. O no contesta. Dificultades en las relaciones sexuales. No. O sí. O no contesta. Anticoncepción. Y acá se le pregunta por el condón. ¿Qué es lo que interesa? Porque es la meta sanitaria. Aumentar la prevalencia del uso del condón. Siempre, a veces o nunca. Doble protección. Se refiere al uso del doble método. En este caso preservativo. Más otro. No es que use doble condón. ¿Qué MAC es el que usa? Y si usa método anticonceptivo. Y la razón de su uso. Consejería del uso del método anticonceptivo. Anticonceptivo de emergencia. Violencia sexual. Y si esa violencia sexual tuvo reparación o no. Situación psicoemocional. Percepción de su imagen corporal. Conforme le crea preocupación. Impide la relación. Vida como un proyecto. Es claro o confuso. O abusente proyecto. Su bienestar emocional. Y aquí tiene muchas. Y puede marcar más de una. Si gusta. Normal. Eufórico. Alta impulsividad. Irritable. Desesperanzado. Riesgo suicida. Suicidio. Del amigo o familiar cercano. Irritación suicida. En el último mes. O intento suicida. En los últimos tres meses. También le deben preguntar. Por su referente adulto. ¿Quién es? Su padre, su madre. Algún familiar. Otro o ninguno. Y acá deben anotar el nombre de este referente. O el teléfono. ¿Por qué? Porque es un aliado. A la larga. Este referente es un aliado. En caso de que suceda alguna situación. Y luego examen físico. Peso, talla, perímetro, cintura. Según la escala que está en el powerpoint. IMC. Deviación estándar de este IMC. Presión arterial. Tanner. Que lo evalúa él propiamente. O ella con la foto. En su mama o genital. Aspecto general. Agudeza visual. Agudeza auditiva. Salud bucal. Tiroides. Aspectos cardio-vulmonares. Abdomen, columna, extremidades. Impresión diagnóstica integral. Y acá la indicación interconsulta. Con el código. O también pueden escribirlo. En el mejor caso, ambas. Detección de riesgo. Acá se ponen los que son más importantes de pesquisar. Porque necesitan apoyo inmediato. Suicida. Alcohol, drogas. Salud sexual, reproductiva. Nutricional u otra. En caso de que no exista ninguna. Entonces no se marca nada. Firman. Y fecha próxima visita. Vendrá una próxima vez. Y aquí se hace una evolución. Es decir, estos aspectos ya los habremos preguntado. Lo que puede haber cambiado, claro. Es su estado civil, por ejemplo. O quizás sus estudios. O quien lo acompaña. Su edad. Peso. Talla. Circunferencias de cintura. O perímetro de cintura. IMC. Presión arterial. Fecha de última menstruación. El tanner. También. Esto solamente se marca si es que van a usar la pauta. Y van a decirles a ellos que la marquen. O si lo van a hablar ustedes mismos. Eso no lo marcan. Motivo consulta esta vez. Y se han notado cambios relevantes de la atención anterior. A esta. Detección de ruego. Siempre con estos parámetros. Diagnóstico. Y la indicación y la interconsulta. Firman. Y la fecha de la próxima visita. Eso es lo importante de la ficha, claro. Bueno. Que estén muy bien. Cuídense. 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 Cuídense.